Chávez ¡Suscríbete! Soñan muchos los inviernos Necesito, no te vendo Y tú Y estoy contigo No dudes de mí Solo contigo No tengas miedo Eres mí sin vivir Si tú quieres Yo quiero soñar Llevarte conmigo Hacia nunca jamás Contigo vivir, yo quiero vivir Si tú quieres yo quiero gritar Que el mundo se entere, te quiero arrabiar Yo quiero sentir, te quiero sentir Ya sé, te entregaste, te dolieron No me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú Ya sé, la valiente de los miedos De tu fuerza siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo Y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo No tengas miedo, eres mi sin vivir Si tú quieres yo quiero soñar Llevarte conmigo hacia nunca jamás Contigo vivir, yo quiero vivir Si tú quieres yo quiero gritar Que el mundo se entere, te quiero arrabiar Yo quiero sentir, te quiero sentir Déjame, recojo los cristales y remiendo tu mirada Mírame, mis ojos se alimentan del reflejo de tu luz Ya estoy contigo, ya estoy contigo Ya estoy contigo, no dudes de mí No tengas miedo, eres mi sin vivir Si tú quieres yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás Contigo vivir, contigo vivir Contigo vivir, yo quiero vivir Si tú quieres yo quiero gritar Que el mundo se entere, te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero, te quiero sentir Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ya ves, me levanto en el desierto Soña muchos los inviernos, necesito, no dependo Y tú Ya estoy contigo, no dudes de mí Solo contigo No tengas miedo, eres mi sin vivir Si tú quieres yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás Contigo vivir, yo quiero vivir Si tú quieres yo quiero gritar Que el mundo se entere, te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero sentir Te entregaste, te dolieron No me digas que no puedes No me digas que no quieres tú Ya sé La valiente de los miedos De tu fuerza siempre aprendo Deja que por ti lo intento yo Y estoy contigo, no quieras huir Solo contigo Solo contigo No tengas miedo, eres mi sin vivir Si tú quieres yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Si tú quieres yo quiero gritar No te voy a necesitar No te voy a necesitar No te voy a necesitar ¡Gracias!